¿Qué prefieres? ¿Regalar tu gorrito rosa o tu slime morado brillante? ¿Perder el gorrito rosa? ¡Ay no! ¡Qué dolor siento! Es que este slime me gusta mucho ¡Miren nada más qué hermoso es! ¿Regalar tu vaso de dona o tu libreta de chocolate? ¿Regalar mi agendita de chocolate? ¡No! Olía a chocolate Este vaso me gusta mucho ¿Regalar el funco del payaso Hito o el llavero de Hello Kitty? Yo creo que perder el funco del payaso Hito Es que este llavero me encanta ¿Regalar tus lentes rosados o tus lentes morados? ¡Regalar mis lentes morados! El rosado es mi color favorito Ahora comenten ¿Qué habrían escogido ustedes?